Mira, estamos con Daniel Río Lobos. Daniel, qué gusto saludarte, ya saben, este cantante que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque estuve contigo hace tres años en la muerte de Juan Gabriel. Es correcto. Y tú conocías muy bien a Juan Gabriel, había muy buena amistad y ahora estamos en esta situación, Daniel. Pues sí, mi querido Alan, muy, muy penoso, desgraciadamente. Nos despedimos del príncipe, nos despedimos de una persona maravillosa, un cantante que dejó época, que marcó época y estamos aquí desde Clavería, de hecho. Desde Clavería. Transmitiendo este día lluvioso, además. Está lloviendo, está empezando a llover. Oye, Daniel, te invitamos también porque hace tres años tú estuviste en la obra Amar y Querer con José Joel. Platícanos de ese momento y si originalmente estaba la invitación para José José de estar en esta obra. Claro que sí, mira, mira, José Joel, que le mando un fuerte abrazo, por cierto, escribió este musical hace unos cinco años más o menos, y al enterarse la producción, la posibilidad de tener al maestro José José, José cuando vio la obra se emocionó muchísimo y él decidió participar en la obra. Él no estaba contemplado. No estaba contemplado. Eso es algo importante, él no estaba contemplado para la obra y cuando leyó la obra y cuando vio la obra, lo que habíamos montado, él decidió participar. Entonces, para nosotros fue algo grandioso. ¿Participar por qué? ¿Por apoyar a su hijo? Por apoyar a José Joel, por supuesto, y por apoyar su carrera, también a Marisol, que también Marisol estuvo con nosotros. Entonces, fue una experiencia maravillosa el poder trabajar con él. Pero fíjate lo que pasó, Daniel. Finalmente, de ahí se dice, y tú me lo vas a decir si sí o si no, que aunque fue la obra que los unió, también fue la obra que de alguna manera los separó. ¿Hubo problemas después de esa obra entre José José y José Joel? Mira, te voy a decir la verdad. Hubo muchos problemas de mala administración de parte del productor. En ese sentido, obviamente, José iba con todo el ánimo para cantar, con todas las ganas de presentar esta obra a la disposición, por supuesto. Y al momento de terminar el show, cuando te das cuenta de que no hay dinero, pues se sacaba de onda, por supuesto, el príncipe. Decía, oye, no es posible, pero aquí está lleno el teatro, hay taquilla y hay cosas donde está el dinero. Y desgraciadamente hubo una desviación de recursos muy importante, que fue la que nos llevó al fracaso, en realidad, porque era un musical muy bonito, era un homenaje para el maestro José. Y era algo que él se merecía, él se merecía. Y entonces, ¿tú crees que a partir de ese problema, de alguna manera económico, no había dinero, José José le echa la culpa, quizá José Joel? Eso lo quiero aclarar perfectamente. José Joel no tiene absolutamente nada que ver en eso. Él lo vi muy preocupado, por cierto, le mando un fuerte abrazo, ojalá que... Eres muy amigo de él, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te sigues en comunicación cuando hablaste con él? Así es, hablé con él hace dos semanas, aproximadamente, donde él me decía que estaba muy preocupado por su papá, precisamente. No sabía nada, incluso ahorita te estaba platicando, que viéndole la cara a Pepe, y yo que tengo el gusto de conocerlo, lo veía súper angustiado, súper preocupado. Y creo que es algo que no se merece, ni la gente que se queda aquí, ni por supuesto el maestro. Oye, lo vivimos con Juan Gabriel Daniel, en aquella época, y al día de hoy siguen los problemas con la familia, con los hermanos, con los hijos. Está pasando lo mismo ahora, por lo que empezó a suceder el día de ayer o este fin de semana. ¿Qué piensas tú de todo esto? Pues es una tristeza, es una tristeza, por supuesto. En primera, porque el señor es un ídolo. El señor es un ídolo y merece estar en su país, para empezar. Y en segunda, creo que Sarita, digo, no tengo el gusto de conocerla, pero creo que Sarita la está regando bastante al no portarse a la altura, ¿no? De alguna manera, ella es hija de una estrella que ya no es de ellos, ¿no? Ya es del pueblo, ya es de México. Él necesita estar en su país, y yo creo que lo más justo es que esta chica agarre la onda, y que de verdad, pues entregue a José, y que nos lo traigan a nuestro México, ¿no? Perfecto, Daniel. Pues la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que te vea en las buenas noticias. Pero ya cantando, cantando, por favor. Ya cantando, y muchas gracias por estas historias, esas anécdotas, y ojalá que todo se recupere por el bien de México y de la familia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. José José, que se lo merece. Yo creo que nos está viendo en el cielo con alegría, esperando que todo se solucione. Un honor haberlo conocido, y a Pepe y a Marisol, un beso fuerte. Gracias, gracias. Gracias, mi querido Alan. Gracias, gracias, Alice. Con más, por supuesto, de Despierta América, amigos. Pues aquí está Daniel Río Lobos, que convivió con José José, convivió con José Joel, y ahí está lo que opina. Muchísimas gracias, Alan. Saludos a Daniel Río Lobos, y por supuesto, vamos a seguir con esta cobertura de equipo.